Mientras me dirijo hacia una carta, vengo a contestar un comentario que dejó un chaval. Y es, ¿por qué vas solo a por las cartas? Y os voy a decir por qué. En Progreso, si ves a Premios, en Coleccionista, aquí hay uno que es, vende colecciones completas de cartas del Tarot. Esto te da oro. El oro sirve para comprarse el pase. Y todo esto que estoy haciendo es para que os podáis completar el pase lo antes posible. Simplemente quería explicar eso. Dicho eso, lo de siempre. Coméntame uno para recibir una invitación a un Discord Gaming. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Chao, chao.